¡Hola a todos y a todas las que nos acompañan hoy día en nuestro programa Conversación Constitucional! Hoy día me acompaña el señor Óscar Aroca Méndez. Para mí es un gusto que puedas acompañarme hoy día, Óscar, desde Temuco, gran ciudad, que conozco bastante bien. Así que te mando un abrazo, Óscar. Gracias por acompañarnos hoy día. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante y que ha sido uno de los temas que más preocupación o interés, por decirlo mejor, ha provocado en las personas sobre el texto constitucional. Pero antes que todo voy a presentar a mi invitado de hoy, el señor Óscar Aroca Méndez, como ya dije, de Temuco, región de la Araucanía, quien es procurador judicial, es experto en temas indígenas, es presidente del Centro de Investigaciones Ciudadanas para Latinoamérica Sostenible, CICLAS, es y ha sido colaborador e investigador de diversos proyectos de participación política indígena de la Fundación Conrad Adenauer, de la Unión Europea y del Ministerio de Cooperación Alemán en Chile, en México, en Bolivia, en Perú y en Guatemala. Además en el ámbito público te has desempeñado, entre otras funciones, como asesor y como jefe de gabinete de la Gobernación Provincial de Cautín y de la Intendencia Regional de la Araucanía y hoy del Congreso, ¿cierto, Óscar? Así que gracias por acompañarme y vámonos al tema que nos convoca, que es la plurinacionalidad. Como bien tú sabes, si saben las personas que nos están viendo el día de hoy, ya el artículo 1 del nuevo texto constitucional dice lo siguiente, dice que Chile es un Estado Social y Democrático de Derecho, que es plurinacionalidad, intercultural, regional y ecológico, ¿cierto? Óscar, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Chile pasara a ser un Estado plurinacional y qué implicancias políticas, sociales, económicas, culturales y todas aquellas que tú consideres importantes comentarle a las personas el día de hoy? Son las que traen la plurinacionalidad. Bueno, primero que nada, te saludo, Pilar. Te mando un abrazo cariñoso de acá, del frío pero cálido Temuco, donde se te extraña tanto que estuvieras acá con nosotros. Bueno, respondiendo derechamente a la pregunta, este primer artículo que es declarativo, digamos, respecto de las características que tendría el Estado bajo esta nueva constitución, y específicamente respecto de lo que dice relación con la plurinacionalidad, nos remite necesariamente a entender primero que nada que es una nación, ¿ya? Y una nación, la nación es un concepto muy muy antiguo, utilizado desde desde antaño. Ya en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se hablaba de nación, cuando Dios saca a Abraham de Ur, de la antigua ciudad de Ur, y le promete una tierra nueva, y le promete que de él nacerán muchas naciones. Se utiliza mucho el concepto desde antaño, nunca ha sido definido. De hecho, los romanos, los romanos lo usaban bastante, de manera bastante profusa, y en los, en la Antiguo Roma Imperial, en los barrios, en los barrios periféricos de la Roma Imperial, se asentaba lo que se conocía como las nations, o naciones, pero se referían a los pueblos extranjeros, principalmente judíos, asirios, que después de la diáspora se asentaron en las periferias de Roma, como mercaderes, como artesanos, etc. Entonces, este, esta, esta, este vocablo de nación, sigue utilizándose históricamente, hasta que llegamos a la época, más o menos, de la Revolución Francesa, donde fue objeto de una mayor elaboración teórica. Y allí, eh, muchos, varios autores, en realidad, es bastante extenso entrar en el play de esto, pero varios, varios autores fueron decantando el concepto, hasta llegar, básicamente, a dos, eh, acepciones, dos, tres acepciones, una acepción esencialista, podríamos decir, que es la que se utilizó posteriormente, por parte del romanticismo, eh, para, para dar forma a los estados nacionales, que, digamos, surgieron, o que dieron paso, entre otras cosas, la unificación alemana, la unificación italiana, bajo el concepto de nación. Ese es un concepto esencialista, es decir, ¿quiénes, quiénes son la nación? La nación son el grupo de personas que tienen un origen común, una lengua común, tradiciones compartidas, pero sobre todo, un futuro, un objetivo en común, una, un destino manifiesto, podríamos decirlo, en común, ¿ya? Otra acepción es la acepción voluntarista, que es, eh, más, más, eh, no tan preterida, digamos, sino que más, más, eh, más prospectiva, eh, esta acepción voluntarista dice, habla de las personas que quieren estar juntas, que quieren constituir un destino común en base a tradiciones, a, 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 a lengua, a etnia, a, a estos elementos compartidos desde antes, ¿ya? Bueno, esto es más o menos lo que pudiéramos entender como nación, ¿ya? Esas dos, esas dos acepciones, básicamente. Esto también es lo que recoge después Mancini para, para plantear su tesis del nacionalismo, que fue recogido por el romanticismo, como dije, y que fue utilizado para la unificación de la, para el nacimiento de los estados nacionales europeos, ¿ya? Y te puedo decir que en términos, en términos de nuestros pueblos indígenas, no hay nada más ajeno que ese concepto, no, no existe nada más ajeno que ese concepto. En primer lugar, si hablamos de, por ejemplo, de, de, de los pueblos del norte, los pueblos, los pueblos del norte estaban, eh, estaban constituidos por una multiplicidad de, de, de organizaciones tribales, digamos, que estaban sometidas esencialmente a la dominación inca, ¿ya? Y que no tenían una mayor conciencia identitaria, eh, que tuvieron una, una especie de, eh, de intento de rebelarse contra el poder español, eh, una revuelta que se produjo en la Serena, un levantamiento que se produjo en la Serena ya por mil quinientos, eh, por mil quinientos cincuenta, más o menos, y que fue aplastado y que nunca más, eh, dio pie para que fueran, eh, para que tuvieran una, un nuevo conato de levantamiento estos pueblos, ¿ya? Contrariamente a lo que ocurre en el sur, donde habitaba el pueblo mapuche, que detuvo el avance cincuenta años antes de la llegada del español, de los incas, en el río Maule, aunque hay vestigio de que los incas llegaron bastante más al sur, de hecho, en, 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 en la comuna de Villarrica hay un, un antiguo asentamiento, que se cree que es un, un viejo pucará inca, que es conocido como huinca cara, de hecho, el nombre lo dice, el mapugún, huinca, significa extranjero, y cara, significa pueblo, pueblo extranjero, o pueblo de los, de los incas, pudiera, pudiera llamarse. Acá, el pueblo mapuche, la única noción unitaria que tuvo, en términos de estructuración social, era muy esporádica, y estaba dada justamente en torno a, a las, a los conflictos bélicos que tenía. La nación, la nación, para el pueblo mapuche, es algo muy ajeno, el pueblo mapuche siempre se estructuró de manera corpuscular, rival, atomizada, y que como digo, solamente tenía episodios de cierta unidad muy esporádica y temporal en torno a la guerra. Cuando se reunían, tenían la amenaza, la amenaza bélica en Ciernes, y se juntaban a los distintos loncos, o jefes tribales, y elegían un general, o toqui, para que pudiera conducir, conducir la guerra. Así fue como, como enfrentaron en múltiples episodios la guerra de Arauco, ¿ya? Y tan ajeno es este concepto que, fíjate que ya llegando, hablando más en términos más actuales, el último resultado de la encuesta CET, que, que, que salió recientemente, y que los resultados están, están publicados en distinto, en distintas plataformas, consultó precisamente respecto a este tópico a los pueblos indígenas. Fue una consulta que se hizo alrededor de tres mil personas, entre las regiones de Concepción, la Araucanía, los Ríos y los Lagos, tres mil personas de, 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 de origen reconocidas como, como personas indígenas, ¿ya? Y solamente el doce por ciento tenía, eh, o manifestó aceptación del concepto de plurinacionalidad. Solamente el doce por ciento. El resto se considera mapuche, chileno, o chileno mapuche, ¿ya? Pero todos tienen, o la gran mayoría, tiene una fuerte identificación con Chile como patria, como, como concepto patronímico, como, como, como su patria de origen, y a la cual, digamos, eh, respecto de la cual manifiestan un lazo afectivo y de pertenencia. Por lo tanto, en la plurinacionalidad, que, en el fondo, sería el reconocimiento de múltiples naciones, once, en el caso de la, de la propuesta constitucional actual, once, pueblos indígenas, tenido como, como, como nación, es inviable, y es, eh, absolutamente ajeno, a, 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 a lo que es la cosmovisión, y lo que es la, la, el sentido, eh, de los pueblos indígenas, eh, en la actualidad, tanto como en el pasado. Oscar, entonces, después de esta pincelada historia maravillosa que nos diste, y dos cosas que me quedan, si, entonces, el concepto de nación es ajeno a los pueblos originarios, y además de estos datos que tú nos entregas más recientes, que tienen que ver con el autorreconocimiento, o de esas características, ¿por qué llegamos a la plurinacionalidad? Yo creo que fue, un, eh, la plurinacionalidad, eh, tal como surge en el texto constitucional que, que, que elabora la, la, la convención, es un constructo irreal, absolutamente irreal. Fíjate que para esto, supuestamente, se aplicó una consulta, una consulta indígena. Eh, sin embargo, en esa consulta indígena, participaron no más de siete mil personas, ¿ya? Dentro del universo de aproximadamente un millón cuatrocientos mil personas que se reconocen como indígenas en Chile. Por lo tanto, el porcentaje de participación es bajísimo. En esa consulta que, que, que se aplicó por parte del órgano constituyente. Además, es una consulta que ha sido bastante cuestionada, porque, eh, la consulta tal como está establecida en el convenio uno seis nueve, que está suscrito y ratificado por Chile, establece una serie de pasos o mecanismos, eh, y establece plazos que deben respetarse. Existe, eh, sobre todo, eh, sobre todo, dos tópicos fundamentales que deben darse para efectos de la, de una consulta bien hecha, bajo el reglamento que establece, que se establece para efectos de la formulación de acuerdo con el convenio uno seis nueve, que son información, información efectiva y participación efectiva. Y ninguno de esos dos, eh, de esos dos supuestos se dio en esta, en este, en este supuesto proceso de consulta. Por lo tanto, fue bastante, diría yo, antojadizo el, el tema de la introducción de la plurinacionalidad en, en el texto constitucional. ¿Ideologizado, Óscar? Ideologizado, absolutamente. Yo creo que, eh, eso da cuenta de un, de un falso indigenismo que se nos quiere imponer por la vía de la nueva constitución. Un indigenismo que ni siquiera está en la mente ni en el sentir de los pueblos originarios. Óscar, si ganara la opción de la prueba, eh, eh, y nos transformamos en un estado plurinacional, ¿cuáles son los efectos, las consecuencias que tú verías desde esto? Primero que nada, una distorsión tremenda de la realidad, de la realidad chilena. En primer lugar, nuestra realidad chilena dista mucho en términos de lo que es la, la, la composición de nuestra población, eh, en cuanto al elemento indígena, respecto de lo que pasa en otros países, ¿ya? En otros países como Ecuador, como Bolivia, el componente indígena es altísimo, supera el 60% de la población total. En nuestro caso, existe un 12%, por lo que se dice, lo cual para mí también es una cifra bastante, bastante falsa, porque, eh, al momento de establecer este porcentaje, se hizo sobre la base del, del mecanismo del autorreconocimiento. Yo personalmente conozco múltiples casos de personas que se autorreconocen como indígenas, sin tener, sin haber tenido ninguna vinculación con, con comunidades indígenas, sin tener un origen étnico, sin tener dominio de, de, de ninguna lengua vernácula indígena, sin tener una mayor aproximación a, 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 a ninguna cultura originaria, ¿ya? En muchos casos, eh, este reconocimiento, ahora, digamos, a autorreconocimiento, se ha hecho con el único y exclusivo objetivo de obtener ciertos beneficios. Hay muchas personas de Santiago, por ejemplo, de otras áreas metropolitanas que se autorreconocen indígenas, se reúnen con otras personas que han hecho lo mismo, conforman una comunidad indígena, y con esa personalidad jurídica, se dirigen a la CONADI o a la institucionalidad respectiva a, a, a reclamar beneficios. Y los han obtenido, que es lo peor, lo peor de todo, ¿ya? Por lo tanto, ha sido una, ha sido una instrumentalización de, de, de la, del autorreconocimiento, que ha redundado en una, una falsa o una sobre representación del, del, del elemento indígena dentro de nuestra población. Yo diría que el real, eh, el real mundo indígena en Chile reside en, en las zonas urbanas, el, la, perdón, no reside en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales. De hecho, el propio concepto, indigens, es de un latín, gente de ahí, o gente lugareña, digamos, eh, da cuenta de eso. La gente que vive en la realidad, la ruralidad, es quienes deben ser considerados realmente poblaciones indígenas. El resto de las personas por, que viven en las zonas metropolitanas, eh, no tienen una vinculación ni con la cultura, ni con las tradiciones, ni con la lengua, ni, ni con la conmovisión. Por lo tanto, hay una falsa, un falso porcentaje en la expresión de la población indígena en nuestro país. Eso, eso es una de las distorsiones, eh, en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la, el tema que plantea la, la, la constitución también es el de las autonomías indígenas. Este nuevo texto constitucional propone varios tipos de autonomía. De hecho de ello, la autonomía, la autonomía indígena. Yo, eh, debo decir que existe bastante desconfianza, sobre todo en la región de la Araucanía, respecto de este tipo de autonomías, a partir de los ejemplos que se han visto. Sabe esto que en Chile, efectivamente, hay una autonomía, en este momento, una autonomía de facto, una autonomía de hecho, que no está amparada por ninguna legislación, que no está reconocida con ningún, por ningún instrumento normativo. Esa autonomía se llama Teimuculcuy. Y en esa autonomía, en ese territorio autónomo, eh, eh, están enseñar, 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 llevados unos, unos pseudo dirigentes, sean señores de la guerra, no se sabe lo que pasa dentro de esa comunidad. No. Lo que sí se sabe, y es por lo que se han incluido ciertas diligencias judiciales, es que hay cultivo de droga, eh, hay robos de animales, robos de madera, muchos otros delitos, y, eh, no ha podido ni siquiera ingresar la segunda autoridad del país. Cuando la ministra Sitchez intentó ingresar a la comunidad fue la pelea de balazos, cuando intentaron entrar justamente en cumplimiento de una orden emanada de un tribunal, cuando intentaron entrar 800 detectives, no pudieron hacerlo, y se fueron lamentablemente con uno de sus efectivos muertos. ¿Tú crees que ese ejemplo de esta autonomía de facto podría replicarse en un país? Por supuesto, mira, yo lo que puedo decirte es que la gran mayoría del pueblo mapuche es un pueblo pacífico, es un pueblo compuesto por, pues conocí a muchas personas mientras estuviste acá, conociste comunidades, son personas trabajadoras, son personas honestas, son personas que quieren progresar, que quieren surgir, conservando por supuesto sus tradiciones, su cultura, su lengua, eso dice la gran mayoría, pero por un bajísimo porcentaje, como es el caso de estas comunidades, Temocuicuy, qué sé yo, las comunidades que están acá en el sector de Milcún, de Tres Cerros, de Yeupeco, qué sé yo, pero sobre todo Temocuicuy, el riesgo de que aún un bajo porcentaje de comunidades se radicalicen en torno a la autonomía que se les pueda, si se les pueda reconocer, es altísimo, y eso se va a replicar en muchos otros lugares, porque este fenómeno que comenzó puntualmente en la zona de Mayeco, en la zona noroeste de Mayeco, en la zona de Lumaco, en la zona de Alcilla, en algunas comunidades de Purén, qué sé yo, ya se ha extendido lamentablemente a toda la región, ha irradiado a la provincia de Arauco, ha irradiado a la región de los ríos y en la región de los lagos. Por lo tanto, sentaría un precedente muy riesgoso, un precedente bastante peligroso para la paz social. Oscar, me quedan pocos minutos y muchas preguntas, así que no sé por lo cual hacerte primero. Te voy a ir a una un poco más detallada respecto del tema ideológico, y hay algunas personas que han planteado que lo de la plurinacionalidad es más bien una tesis, una tesis política que fue, que ha sido planteada derechamente, incluso aquí en Santiago de Chile, en una universidad, una tesis de Álvaro García Linero, que es un político marxista boliviano, presidente de Evo Morales, y que plantea una tesis de cómo tomar el poder desde la plurinacionalidad. ¿Tú compartes esa tesis? ¿Puedes comentarnos un poco de qué se trata o está alejada de nuestra realidad? Bueno, hay que partir señalando quién es Álvaro García Linero. Álvaro García Linero, efectivamente, como tú dices, fue presidente de Bolivia, con Evo Morales. ¿Perdón? Vicepresidente. Vicepresidente, sí, justamente, de Bolivia con Evo Morales. Es autor de dos libros principalmente donde se plantea esto, ¿verdad? Hay que señalar que Álvaro García Linera realiza un análisis desde la perspectiva histórica. No hay que olvidar que él es un marxista, ¿verdad? Y que como marxista observa que después de la caída del muro de Berlín se produce el colapso del mundo marxista, ¿ya? Que queda sin un referente a nivel mundial y por supuesto Latinoamérica también queda sin un referente a nivel mundial. ¿Qué plantea entonces Álvaro García Linera en su neomarxismo? Me plantea que muerto el marxismo, el socialismo utópico de corte clásico, sin que exista ya un proletariado que pueda ser el sujeto de acción del marxismo dentro de las sociedades y particularmente dentro de las sociedades latinoamericanas. Estas sociedades sí tienen un elemento que puede ser utilizado como instrumento, como herramienta de acción del neomarxismo y es el mundo indígena. En este sentido, el mundo indígena viene a reemplazar al antiguo proletariado como el sujeto activo del marxismo y es lo que utiliza el neomarxismo para replantearse, para reformularse y para volver a tomar el control de los estados a nivel latinoamericano. Existe un estrecho colaborador de Álvaro García Linera que no recuerdo bien su nombre en este momento, pero que fue uno de los principales asesores de Luisa Loncón dentro de la convención. Por lo tanto, uno puede ir siguiendo el hilo ideológico de dónde proviene esta concepción de plurinacionalidad. Y es algo que García Linera implanta con bastante éxito en Bolivia y ha recogido también en Ecuador, donde existe una realidad indígena bastante más acentuada, que en el caso nuestro no se condice, tal como te dije, por el bajo componente de la población indígena dentro del contexto demográfico nacional, y tampoco se condice con las tradiciones y los valores de nuestra sociedad. Ni siquiera con las tradiciones y los valores de los pueblos indígenas de Chile. Además, el tema de la plurinacionalidad, al igual que el marxismo ha sido como ha sido el marxismo tradicionalmente, es contraria a la unidad del Estado. El marxismo es internacionalista, tiende a la desgregación de las sociedades, al debilitamiento de la unidad nacional de los países. Fíjate tú que, más que nada, Chile siempre, desde sus inicios, justamente para lograr, para lograr la consolidación como un Estado, recurrió al concepto de nación, pero como nación unitaria. Ese es un concepto centrífugo, un concepto que aglutina, y es un concepto que podemos, que podemos igual mantener, establecer, con cierto remozamiento que dé cuenta de las realidades actuales. Podemos ser una sola nación, de hecho, para mí somos una sola nación, que sí contiene el elemento multicultural. Una nación que se ha construido con el aporte de los pueblos originarios, con el aporte de los colonizadores que llegaron después, con el aporte de la colonización europea del siglo XIX, incluso con el aporte de la actual migración que estamos recibiendo. Chile hasta hace diez años, diez, quince años, era un país bastante homogéneo, como podemos recordar, y hemos recibido el aporte reciente de las estructuras de los países que han llegado hasta nosotros, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de Haití, que nos han ido enriqueciendo, por cierto. Claro, plantea algunas dificultades, la migración, por supuesto, son dificultades que hay que manejar, pero también plantea y trae elementos muy enriquecedores. Por lo tanto, el planteamiento correcto, a mi modo de ver, es que Chile se mantenga como una nación multicultural que se ha construido históricamente con el aporte a través de los siglos, de todos, de todas las culturas que han llegado hasta nuestro suelo patrio. Me dejaste como listo para hacerte la última pregunta, estamos en el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, Óscar, si gana la opción del rechazo, ¿qué sería lo adecuado de plasmar en un nuevo texto, o en las modificaciones que se vayan a hacer en el futuro? ¿Es suficiente con un reconocimiento constitucional de los pueblos de originario, o hay que llamarlo de otra manera? ¿Qué es lo que desde tu punto de vista sería lo adecuado para la realidad de nuestro país? Mira, fíjate tú que yo en esto recurriría un poco a lo que es la historia, cuando en 1989, el entonces candidato a la presidencia, Patricio Elwin, se reunió con un grupo bastante representativo de comunidades mapuche, el nuevo imperial, y se estableció lo que eran los acuerdos de nuevo imperial, los históricos acuerdos de nuevo imperial, se establecieron básicamente tres compromisos. El primero era el reconocimiento del convenio 169, que estaba recién, que recién había sido formulado por la OIT, en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas. El segundo era la creación de una nueva institucionalidad, una institucionalidad moderna para el mundo indígena, de donde salió la ley 19.253, la ley indígena, y que dio paso a la creación de Conadi, ¿ya? Y el tercer compromiso, el tercer gran compromiso, era el reconocimiento constitucional, ¿ya? Bueno, todos sabemos que de los tres objetivos, Patricio Elwin logró solamente la materialización de la ley 19.253, por la creación de Conadi, porque teníamos estos enclaves autoritarios que todavía entraban bastante el poder avanzar en los cambios que se requerían para los cambios propios de la transición que se pasó en su momento, ¿ya? Por lo tanto quedó pendiente la suscripción y ratificación del convenio 169, que se dio en 2008, con Michelle Bachelet, después de que se eliminaron definitivamente los senadores destinados al 2006, ¿ya? Y el otro compromiso que quedó pendiente fue el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, ¿ya? Y fíjate que en eso, en eso yo creo que se ha pecado de ultra petita, como dicen los abogados, es decir, se está planteando mucho más de lo que se pide, ¿ya? Porque el reconocimiento constitucional dice relación con el reconocimiento de la multiculturalidad, y así se planteó en los acuerdos de Nueva Imperial en ese momento, el reconocimiento de la multiculturalidad, de la existencia primero que nada de los pueblos indígenas y de el reconocimiento y valoración de su multiculturalidad, pero jamás se habló de plurinacionalidad, nunca, nunca. Por lo tanto yo creo que ese es un camino que hay que retomar y que se puede hacer perfectamente por la vía constitucional. De hecho, el propio artículo primero del nuevo texto constitucional lo plantea, lo plantea como, plantea también la multiculturalidad, nada más que incurre en el pecado de la ultra petita, que yo te digo, que pone el elemento de la plurinacionalidad que es absolutamente ajeno, un concepto eurocéntrico además, que no dice relación, pero en nada con la conmovisión de nuestros pueblos indígenas. Por lo tanto el camino es, sigue siendo la multiculturalidad y con ello daremos, podemos dar cumplimiento también a aquel compromiso histórico pendiente que quedó allá por los acuerdos de no hay periodo. Oscar, me quedaría conversando contigo una hora más, te lo juro, porque está muy interesante y porque ha sido realmente el nombre que le hemos puesto a este programa y que va a ser el nombre que va a tener también en nuestro canal de YouTube, que es radiografía a la plurinacionalidad. Creo que podríamos seguir hablando extensamente, tal vez podríamos volver a encontrarlo en las próximas semanas, cuando ya el debate también vaya avanzando. Así que yo te agradezco mucho el baño cultural, la aclaración de los conceptos, de las ideas, también de la origen también de cómo nace todo esto. Así que gracias Oscar, un gran abrazo para ti. Gracias a ti, Pilar. Y estamos en contacto muy pronto. Y gracias a todos los que se conectaron hoy día también a nuestro programa en el canal de YouTube Amarillo. Un abrazo grande, Pilar. VAMOS DE 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 V